Alaskan Malamute. Todo lo que debes saber. El Alaskan Malamute es una de las razas de perro trinero más antiguas del Ártico, seleccionado por los nómadas paleolíticos hace 4.000 años. Fueron criados por la tribu indígena conocida como Malamute. Llegaron a América del Norte por el estrecho de Bering y fueron usados para cazar focas, tirar de cargas pesadas y protegerse de buzos polares, asustándolos. Si te está gustando este vídeo, quédate hasta el final, donde tendrás algo especial. Ahora suscríbete al canal y compártelo. Y sin más, ¡comenzamos! Durante la fiebre del oro en América en el siglo XIX, casi se extingue. La demanda de perros de trinero era tan grande que empezaron a cruzarse con otras razas. Gracias a los Malamute, la raza del Alaskan Malamute permaneció intacta y, unas décadas más tarde, fue reconocida por el American Kennel Club. Los Alaskan Malamute fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial y expediciones en la Antártica. Esto casi causa la extinción, por segunda vez, del perro Alaskan Malamute. La raza de perro llegó a Europa en los años 50, ganó notoriedad 10 años más tarde y empezó a interesar en los mundos de la competición y exhibición en los años 80. Colores Foco El color más característico de esta raza de perro es el blanco. Podemos ver perros de esta raza completamente blancos o mezclados con otras tonalidades. Marrón rojizo, gris, plateado, negro, rojo, gris, azulado, marrón anaranjado. Tipo de pelo Los Alaskan Malamute cuentan con un abrigo bastante grueso, aunque no tengan el pelo excesivamente largo. Su pelaje es de doble capa, lo que significa que tienen una capa de pelo densa por debajo de su pelo de cobertura, para protegerlos de agresiones externas, frío, suciedad, sol, lluvia. La longitud de la capa es media, aunque puede parecer más larga por el volumen que crea la subcapa. El cachorro de Alaskan Malamute Este es un perro con un gran impulso para cazar presas. El cachorro de Alaskan Malamute necesita una socialización temprana y adecuada, con otras mascotas, para evitar que, una vez adulto, caze pequeños animales. El entrenamiento del Alaskan Malamute cachorro es muy importante para quemar el exceso de energía, y que crezca sano y feliz. Si encuentras este video interesante, compártelo y regálame un like, que no te arrepentirás. Los perros de esta raza son muy sociables y necesitan atención y compañía. Aunque no son ladradores, aullarán si se sienten solos o aburridos. No actúan bien como perros guardianes, puesto que son una raza bastante confiada. Aunque son perfectos para el entrenamiento, sus adoptantes deberán estar familiarizados con la corrección de ciertos comportamientos desde cachorros. Los perros Alaskan Malamute son muy inteligentes, pero también son obstinados. Esto supone que sean difíciles de controlar para aquellas personas que no están acostumbradas a lidiar con la educación de perros enérgicos, y de gran tamaño como estos. Esta raza también es cariñosa y juguetona. Disfruta mucho de la actividad, pero también estará encantada de acurrucarse a tu lado al final del día. Salud del perro Alaskan Malamute Si queremos cuidar de un Alaskan Malamute, tenemos que tener en cuenta que son propensos a complicaciones, como la displasia de cadera y codo, una afección que provoca molestias en las articulaciones del perro. También tienen tendencia a sufrir cataratas, que puede conducir a la ceguera, y emeralopía, que provoca ceguera diurna. Los trastornos hereditarios que pueden aparecer a lo largo de la vida de esta raza de perro son los siguientes. Enfermedad de Von Willebrand, que provoca coagulación de la sangre, chondrodisplasia, también conocido como enanismo, hipotiroidismo, lo que significa que tiene una glándula de tiroides poco activa, y polineuropatía, que provoca falta de coordinación e inestabilidad. Cuidados típicos de la raza. Los Alaskan Malamute son perros preparados para el frío, por lo que deberás protegerlos especialmente del calor. Siempre necesitarán sombra y agua fresca. En verano, es muy importante controlar la temperatura del ambiente, y no sacarlos a pasear en las horas de más calor. Pelo El pelaje de doble capa de los Alaskan Malamute requiere un cuidado especial. El subpelo tiene tendencia a anudarse, lo que puede acarrear, picor, heridas o irritación. Debemos cepillarlo, a diario, con un peine de metal, al mismo tiempo que revisamos su subcapa en busca de hongos e infecciones. En la temporada de muda, debemos rastrellar la subcapa de nuestro Alaskan Malamute. Para ayudarlo a eliminar el exceso de pelo, es recomendable bañarlo semanalmente, aunque pueden pasar de 6 a 8 semanas sin recibir un baño. Otros Como el resto de los cabes, es necesario cortar sus uñas una o dos veces al mes, cepillar sus dientes dos o tres veces por semana, y cuidar sus oídos semanalmente. Para evitar enrojecimiento, mal olor e infecciones. ¿Cuál es la mejor alimentación para el Alaskan Malamute? Debido a su tamaño y su alto nivel de actividad, los Alaskan Malamute comen bastante. Es importante que cumplan con sus requerimientos alimenticios, pues harán uso de sus aportes nutricionales durante todo el día. Etapa de cachorro Los Alaskan Malamute cachorros deben comer, según los expertos, entre una y dos tazas de comida al día, para asegurar un crecimiento adecuado. Esta cantidad de alimento puede repartirse en 4 bocados a lo largo del día. Tras los 3 primeros meses, es recomendable reducir las tomas a 3 veces al día, y a 2 cuando llegan a los 6 meses de edad. Etapa adulta Cuando llegan a la edad adulta, dependiendo de las características de nuestro perro y las recomendaciones veterinarias, podemos decidir reducir la ingesta de comida una vez al día, o dejarla en dos tomas diarias. Una combinación de comida seca y húmeda, es lo más aconsejable para que sus dientes, su manto y su piel, estén sanos. Si has llegado hasta aquí, te mereces un gran aplauso. Te animamos a darte un paseo por nuestro canal. Ahora que te deleites, con nuestros videos anteriores, suscríbete y compártelo. ¡Hasta pronto, mis amigos! ¡Gracias!